Muchas gracias señora juez. Realmente cuando empezaba esta audiencia hoy, que usted reclamaba la transmisión, hizo énfasis sobre la publicidad, que en este proceso es una publicidad extraordinaria. Usted dijo que muchos periodistas habían pedido poder tener la conexión que también organismos internacionales. Imagínese señora juez el impacto de esto en mi alma. Hoy en la madrugada lo primero que escucho en medios de comunicación es, hoy continúa, hoy continúa el juicio histórico contra Uribe, el primer presidente de Colombia acusado. Yo quisiera, sobre la nulidad, hacer unos comentarios a título de constancia, que en ningún momento reemplazan, ni parcial, ni totalmente la muy brillante exposición de mi abogado, el doctor Jaime Granados, y además lo que dijo sobre ese tema de la nulidad el señor delegado de la Procuraduría. Señor juez, yo he tenido imputación en la Fiscalía e indagatoria en la Corte. Y no obstante, no obstante que la Corte Constitucional, por una votación 5-4, dijo que eran equivalentes. Ahí yo, mis abogados y yo, hicimos unas denuncias por filtraciones, porque se transmitió parte de esa discusión. No obstante que hay una decisión de la Corte Constitucional, que por estrecha, que así sea estrecha, hay que respetarla. Yo sí quiero poner de manifiesto algo que he vivido personalmente. En la Fiscalía una vez me imputaron, y me dijeron con mucha claridad, mire, usted le dijo a tal periodista que era narcotraficante, y usted violó esta norma del Código Penal que dice que es narcotráfico. Fue una imputación muy clara. Ahí nos estamos defendiendo, pero fue muy clara. Cuando yo estuve en la indagatoria, a mí el magistrado Reyes, que había reemplazado a la doctora Cristina Lombana, a la doctora Cristina Lombana la apartaron del proceso alegando que había estado en el Ejército cuando yo era presidente, y que había trabajado tiempo atrás con el doctor Lombana, y le entregaron eso al magistrado Reyes, que había sido contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de la Havana, y compañero de trabajo de la señora del doctor Cepeda. Él me dijo, usted está imputado en la indagatoria, pero nunca me hizo claridad, señora juez, sobre lo que llaman los hechos jurídicamente relevantes, sobre el núcleo fáctico. Y usted está imputado por soborno de testigos y por fraude procesal. Y yo me dije, pero soborno de testigos. Yo aquí nunca intenté sobornar un testigo. Lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba. Que el señor fiscal las ha ignorado totalmente. Y fraude procesal. Yo dije, pero ¿por qué? Si yo lo que hacía era mandar todo a la corte, para que la corte investigara. Entonces, yo sí veo un tema, señora juez, muy importante. Si esa indagatoria es equivalente a la imputación, yo creo que no cumplió con las exigencias legales sobre la imputación. No fue clara, no fue concisa. No me dijo, mire, señor Uribe, usted incurrió en estos hechos y por eso lo imputamos. Allí hay otra discusión. La providencia de calificación jurídica. Le estoy hablando como ser humano. A mí me graduó la Universidad de Antioquia y la vida me ha desgraduado. Lo hago con todo respeto. Tengo unos abogados sumamente competentes, como acabamos de escuchar al doctor Granados. Yo no le hablo con pretensiones de abogados, señora juez, pero les he preguntado, les he preguntado. Entonces, algunos me dicen, es que la providencia que resolvió la situación jurídica suya y que ordenó una medida de aseguramiento, una medida de aseguramiento hace parte de las indagatorias. Otros me dicen que no. Lo cierto del caso, señora juez, es que fue en la indagatoria, sin presentarme un relato claro de los hechos jurídicamente relevantes. Simplemente teniéndome allí seis horas o más formulándome preguntas y yo respondiéndolas, fue en esa indagatoria cuando el magistrado Reyes me dice, usted está imputado. Yo creo que esa falta de precisión, esa falta de claridad, es un elemento que debe considerarse para la solicitud de nulidad. Pero quiero recabar también en lo que sería la nulidad de la acusación del fiscal, del señor fiscal, sobre el tema del soborno a Hilda Nino. Lo acaba de decir el doctor Granados, brillante y precisamente. Ese elemento, la corte hablaba de todo, en lo que él llama el relato fácico, fáctico, en un relato de hechos, pero no lo tuvo en cuenta para dictarme la medida de restricción de la libertad. Y yo pregunto, he preguntado mucho. Entonces, ¿cómo operan los dos principios? El de la progresividad y el de la congruencia. Me dicen, tiene que haber congruencia entre la indagatoria, la investigación posterior y la acusación. Y lo que yo veo, señora juez, es que aquí no hay congruencia. Porque el señor fiscal me acusa de ese soborno cuando la corte, la sala de instrucción, no lo tuvo en cuenta para dictarme la medida de restricción de la libertad. Entonces pregunto, señora juez, ¿será que con el principio de progresividad ha habido una investigación posterior que encuentre nuevos hechos para poderme acusar por ese delito? Señora juez, no la hay. Veamos el caso de Hilda Nino. El soborno sería que yo le ayudé a que la trasladaran de cárcel. Nunca, nunca. Debemos recordar que ella fue trasladada de cárcel por una tutela. Era el gobierno de Santos, yo era opositor, ¿cómo se me iba a ocurrir a mí ir a pedir cómo podía yo ayudarle a que la trasladaran de cárcel? Pero también veo lo siguiente, el tribunal en aquella providencia de octubre que citaba ahora el doctor Granados insistió en que había que haber preguntización probatoria y mis abogados pidieron a la fiscalía que se le preguntara a los altos directivos de la policía y del CTI si había habido alguna presión de mi parte para que se superara ese desacato y la señora Hilda Niño fuera trasladada de cárcel. Nosotros suponemos que esa prueba se peticó, pero también señora fue respetuosamente tengo el derecho a suponer que si esa prueba hubiera resultado en mi contra, el fiscal le habría tenido que proponer en esa acusación adicional y del que se presentó muy en la tarde del día antes de la audiencia de la semana pasada. En síntesis, yo no veo aquí unos elementos de progresividad que permitan que haya una congruencia porque si hubiera esa prueba en mi contra se diría bueno, estuvo la indagatoria, vino esta prueba en su contra, vino la acusación, todo ha sido congruente, aquí no ha habido esa congruencia. Por eso yo pido respetuosamente que para la nulidad se tenga en cuenta ese punto porque además me han afectado un principio, un principio muy importante que es la confianza legítima. Después de decisiones de varios fiscales con quienes yo no conocía ni al doctor Jaimes, no conocía al doctor Cárdenas, tampoco al doctor Salseo que se declaró impedido. Yo no he tenido cercanía, no tuve cercanía con el fiscal Barbosa. El presidente Duque tuvo toda la independencia, respetó toda la independencia de la justicia, tuvo distancia institucional del tema porque muchos dicen no, es que Uribe tenía unos fiscales de bolsillo, yo no puedo permitir que eso haga carrera. Entonces yo digo ¿por qué se me desconoció el principio de la confianza legítima? El principio del derecho a que mi persona, los ciudadanos colombianos, las instituciones tuvieran confianza en eso que ocurrió cuando varios funcionarios totalmente ajenos a mi persona que no me conocían y yo tampoco los conocía con el apoyo de procuradores a quienes yo no conocía y ellos tampoco me conocían para que sin elementos nuevos haya este abrupto cambio de la fiscalía. Sí, yo sé que tendré que buscar otra oportunidad para hablar aquí del tema de la imparcialidad objetiva. El principio de la imparcialidad objetiva está violado. Es muy importante tener en cuenta esto. Yo ya dije lo que pasaba con la doctora Cristina Lombana, magistrada, por Dios, qué relación funcional podía tener conmigo en esa época o mayor o antes capital en un ejército de más de 300.000 personas cuando no nos conocíamos. le quitan eso y se le entregan a un anterior contratista de Santos y se rompe la imparcialidad objetiva cuando esta acusación de última hora la presenta un fiscal que fue nombrado en cargo de gran confianza por el doctor Eduardo Montalegre. Dicho esto, lo nombraron en la dirección de fiscalía de San Gil el doctor Eduardo Montalegre y también lo nombró como delegado al tribunal de Bucaramanga en la sala penal. Entonces, voy a abandonar lo que traía sobre víctimas escrito para ser muy concreto señora juez y atender respetuosamente sus limitaciones. Hemos visto y lo ha expuesto con toda suficiencia claridad el doctor Jaime Granados que déjeme decir algo sobre este caso es muy importante porque yo quiero recabar la necesidad de anular esa parte del soborno lo otro lo combatiré vendrán las pruebas usted me ha dicho que tendría otras oportunidades a lo largo del proceso pero miren lo de lo de Ilda Niño se dice no es que dice el señor fiscal en la acusación y me refiero a la acusación dice el señor fiscal es que Uribe ayudado de copartidarios ayudado de abogados y de amigos fabricó fabricó una serie de testigos que favorecieran a su hermano y a él esto habrá que discutirlo pero es muy importante en el caso de Ilda Niño porque es que nosotros nunca buscamos aproximar a la doctora Ilda Niño yo ni la conocía fue un hombre respetable de Boyacá no de mi partido un hombre a quien conozco y nos respetamos no tenemos amistad cercana el doctor Hernando Torres Barrera quien me informó que una señora fiscal amiga de su familia le decía a sus familiares que en la fiscalía había un montaje contra mi persona y contra mí es muy fácil probar la única prueba que existe la única prueba que existe muy respetada señora juez es que el doctor Hernando Torres Barrera a quien se ha ratificado me buscó me dijo eso yo le pedí una verificación al doctor Diego Cabena no hay ninguna prueba siquiera sumario ni en las interceptaciones ilegales que acrediten que yo mandé al doctor Diego Cabena a que le dijera a Ilda Niño oiga diga esto para que Uribe pueda pedir una verificación y avanzar contra el doctor Montialegro ha quedado muy claro en el tema de las víctimas que tiene que haber yo he sacado estas discusiones tres elementos la conexión entre los hechos delictuosos que tan injustamente se me imputan sobre los cuales me acusan tan injustamente el daño que alegan las víctimas que se han postulado y tienen que presentar una prueba sumaria abandono la lectura renuncio a ella y voy a proceder solamente en un lento raciocinio limitándome a lo que me ha dicho la señora juez el doctor Iván Cepeda sobre el daño no lo hay él al contrario se ha beneficiado calumniándome porque eso le ha ayudado a promover su carrera política se dice no es que Uribe todo lo que buscaba era desacreditar al senador Cepeda por Dios señora juez ahora que tengo que tener esta brevedad y que me ha apartado de una lectura que me había propuesto hacer para que me ayudara en este tema tan difícil señora juez le quiero decir esto una de las llamadas interceptadas dice lo siguiente señor Uribe aquí hay este video de una paramilitar alias Diana que dice tales y tales cosas yo pregunto mencionan al doctor Cepeda y no lo mencionen preséntelo a la corte por Dios mientras no hay sino suposiciones políticas para decir que yo pretendiera desacreditar al senador Cepeda hay una prueba muy clara que acredita que yo quería presentar a la corte todo independientemente de que mencionara al senador Cepeda o no por esto señora juez yo aquí no tomé nunca iniciativa de ir a buscar testigos lo que pretendí fue defender mi reputación y hay un hecho muy importante el testigo estrella Monsalve me acusa ante el senador Cepeda por ahí en el año 2011 y eso se conoció públicamente señora juez si mi interés fuera ir a sobornar un testigo para desacreditar al senador Cepeda entre el año 2011 y el año 2018 yo habría mandado que buscaran al testigo Monsalve nunca lo hice ese intervalo tan extenso de tiempo yo creo señora juez que se tiene que tener en cuenta yo me digo señor juez pero si mi interés era desacreditar al senador Cepeda porque me quedé quieto porque nada hice entre el 2011 y el 2008 ¿sabe cuándo procedí? en el 2008 cuando una persona una señora respetable es así del partido político al cual pertenezco me dijo sin que yo le preguntara sin que le hubiera dicho previamente hasta la actual diligencia me dijo el preso que lo acusa a usted se queja en la cárcel de que el senador Cepeda le cumplió con unos beneficios y le ha incumplido con otros se lo llevó a mentir contra su hermano y contra usted y que quiere decir la verdad en ese momento fue que pedí verificarlo entonces yo digo ¿dónde hay siquiera una prueba sumaria de que mi interés era desacreditar al senador Cepeda ¿cuál es el daño? o veamos el caso de los testigos de Medellín de 2014 yo no los conozco no conocía al abogado que me trajo la información es que el tema era un tema muy publicitado el debate del senador Cepeda contra mí que fue punto central de su campaña al senado en 2014 y entonces aparece el abogado y me dice estos tres testigos han recibido estas visitas del senador Cepeda él les ha ofrecido beneficios para que lo acusen a usted yo me voy a verificar eso lo llevamos a la corte me acompañó el doctor Jaime Granados por ejemplo en la audiencia anterior y es un tema que aquí se comentó porque lo dijo el doctor Villalba que a mí en la audiencia anterior el abogado el doctor Montalegre me dijo mafioso me dijo paramilitar el doctor Villalba me dijo mil veces mentiroso y como usted me ha permitido que me refiera a lo que se ha discutido aquí sobre el doctor Villalba no quiero tendría para mentirlo en todo pero me saldría de esta oposición a la postulación de víctimas digo que yo le había mentido a la corte en el caso de Cómbita no es así señora juez el caso de Cómbita tiene todo este recorrido la periodista venezolana Gisela Matamoros me aborda en el Senado yo era una persona muy concentrada en el Senado tengo que recordarle a los colombianos por intermedio de referirme a la señora juez a tantas personas que siguen esta audiencia que yo me forzaba por llegar de primero de los primeros al Senado y salía de último y mientras estábamos en plenaria prestaba toda la atención le dije Gisela ¿qué pasa? yo estoy concentrado en esta plenaria y me dijo es que hay un tema de un cubano el mismo que dijo que iban a matar a Timochenko que quiere presentar una declaración contra ti le dije habla con el doctor Fabián que era mi asesor ella no me dijo los testigos de Gómbita y el doctor el doctor Reinaldo Villalba entre las mentiras que me adujo la semana pasada está esa tan pronto ellos hablaron con la doctora Ángela López porque yo le pedí al doctor Fabián y me dijo no es que Gisela me dice que hay que ir a una reunión vaya pero con el doctor Cadena que él es mi abogado no vaya usted solo y tan pronto salen de esa reunión van a un apartamento donde yo pernoctaba en Bogotá y me dicen hay estos tres testigos que dicen de esta visita del doctor Cepeda y de la no recuerdo como se llama esa doctora ha sido con Tomás en este proceso que bueno y les pidieron una reunión para hablar de unas cosas comunes y lo que hicieron fue preguntar por usted sus vínculos por el paramilitario y ofrecerles beneficios les dije verifiquen eso los testigos de Medellín los testigos de Cómbitas todos en lo fundamental se ratificaron ante la corte y ante la fiscalía pero yo pregunto ¿cuál es el daño que yo le he hecho al doctor Cepeda? ¿qué hacía yo para hacerle daño al doctor Cepeda? todo lo que hacía era pedir unas verificaciones el derecho en ejercicio del derecho a defender la honra pedía yo esas verificaciones esto fue esto no ha sido fácil señora juez con el doctor Cepeda en aquel debate del 2014 me acusó de esto y públicamente ese era un debate público señora juez que yo había sido miembro de la junta directiva de una empresa Luis Carlos Molina aquel a quien acusaron de mover los dineros para el asesinato de don Guillermo Cano Dios premia la buena fe ese día mi señora encontró en los viejos archivos tres cartas que tuve oportunidad de leerlas ahí mismo en el senado primero en la primera carta me ofrecían ser miembro de esa junta dos firmas de personas importantes del doctor Palacio un hombre prestante de Medellín que está más o menos de mi generación y de un compañero mío de apellido Acevedo del colegio que está fallecido en la segunda en la respuesta yo les digo no acepto no puedo y en la tercera ellos me dicen gracias esto ha sido una campaña muy dura contra mi honra al que le ha hecho daño el senador a quien le han hecho daño es a mí no es que yo le haya hecho daño al senador Cepeda entonces ahora me llegan los mensajes de que no que esto hay que arreglarlo en un acuerdo nacional en un acuerdo nacional que pasaría por el indulto Álvaro Uribe no señora juez yo le digo a todos los que están oyendo esta audiencia y a su persona para que por favor lo interiorice yo no estoy en eso yo estoy en la defensa del orden jurídico y en la defensa de mi honra voy a pasar entonces a la doctora de Yanira Gómez dicen que el daño que yo le causé es el daño que le habrían echado el empleo por mí que el daño que yo le causé es que le habrían hecho unos seguimientos unas amenazas que le obligaron a pedir un asilo por mi persona el doctor Granados en detalle explicó por qué la doctora de Yanira Gómez salió de su empleo no es una tesis del doctor Granados ni mía es una tesis de su empleador en ese momento pero yo creo que hay que detenerse en una particularidad de lo que dijo el doctor Granados el empleador el empleador en esa comunicación dice que han hablado varias veces con la doctora de Yanira y que le han explicado la razón de su desvinculación ese detalle que lo trajo el doctor Granados y que mostró el comunicado del empleador con el cual yo no tengo relación alguna señora juez es un detalle muy importante para tenerlo en cuenta porque dicen que yo le causé el daño y que la sacaran del empleo cuando la razón nada tiene que ver conmigo además esas no han sido mis armas yo he sido un luchador político con las armas sobre la mesa transparente me opuse al movimiento universitario de izquierda a los años 70 y muchos de los que entraron a la guerrilla me recuerdan porque discutían conmigo en la universidad pública yo soy hijo de la facultad de derechos y ciencias políticas de la universidad de antioquia y todos saben que yo peleaba con argumentos de frente con toda la transparencia y con toda la caballerosidad para que me pongan a mí en la patraña de que estoy pidiendo que echen a una señora del empleo yo pienso que puede ser una cosa muy atrevida a mí me da mucha tristeza que me hayan juzgado sin conocerme los antecedentes personas que me han juzgado que me han acusado que han examinado temas míos parece que hubieran procedido más por la caricatura que de mi persona presentan mis adversarios que por la realidad de mis hechos yo he combatido con armas nobles nunca hay un antecedente en mi larga carrera pública que ha sido siempre una carrera de discusión y de debate nunca hay un antecedente que yo proceda con esas armas propias de la picardía ratoncillesca propias del neonazismo como nos decía el doctor Montialegre o propias del nuevo facho marxismo como yo lo diría esas no han sido mis armas y me acusan también de una amenaza a la doctora de Yanira de dónde mire señora juez es que aquí se habló en los proponentes de víctimas del caso Areisa el doctor M. Granado se explicó muy claramente como el señor Areisa no fue testigo en el caso nuestro salieron en las noticias donde él decía que el senador Cepeda le había ofrecido unos beneficios para que me acusara y por esas noticias el doctor Granados en mi nombre denunció al senador Cepeda y mataron a Areisa qué dolor el mío esa infamia que sigue circulando este grupo de abogados que han conformado una gesta política contraria radicalmente adversa a mi persona primero con la pretensión de llevarme a juicio y ahora con la pretensión de que mi voz se acalle y quede reducido yo a una cárcel por Dios de dónde de dónde sacan el cuento cómo trataron de vincularme infamemente con el asesinato de Areisa que la fiscalía una fiscalía hace mucho tiempo nada tenía que ver con mi persona dejó claramente definido qué causó el asesinato de Areisa entonces van acumulando elementos calumniosos para decir y entonces Uribe amenaza a la doctora de Yanira o el abogado de la doctora de Yanira dice un día no es que me amenazaron y eso es por Uribe y lo dice en el periódico El Espectador sin ninguna prueba es muy grave aquí hay muchos amenazados lo que decía el abogado del doctor Montialegre esta mañana él se quejó que porque le que le habían le alcanzamos a entender antes de que usted le terminara su intervención le alcanzamos a entender que le habían dicho en la en las redes que había que matar a todos estos guerrilleros entonces lo van a vincular conmigo con mis declaraciones esto no puede ser yo no puedo aceptar esa vinculación señora juez yo he sido un combatiente con elementos de combate nobles con los argumentos sobre la mesa lo mismo que le he dicho a los colombianos de mi oposición al gobierno del presidente Petro se lo he dicho a él respetuosamente en las cuatro reuniones que hemos tenido yo no manejo el doble estándar de decir unas cosas y hacer otras de salir a defender mi honra mandar amenazar personas ese no es mi estilo señora juez entonces que aquí ha estado amenazado el doctor del río que voy a decir de él si ya el sentenció dijo que era yo que hubo unos seguimientos contra la doctora de llanira muchas veces han amenazado al doctor al doctor los medios de comunicación dijeron señora juez que a la señora juez que me concedió la libertad por allá en septiembre octubre del año 2020 la amenazaron a mí me llegan constantes amenazas tan sofisticadas por ejemplo que llegan de unas plataformas que la policía de Colombia no ha podido identificar recientemente me han llegado amenazas de correos sin remitentes se puede decir entonces que ha sido alguna de las personas que está en esta controversia conmigo yo le he tenido esa temeridad señora juez por eso no puedo aceptar esa temeridad aquí simplemente lo que hay es un tema marginal coetáneo un tema marginal coetáneo como lo ha dicho el doctor Granados con mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar no hay ninguna prueba para decir que fuera de la coincidencia en el tiempo hay siquiera un elemento de prueba sumaria para vincular ese proceso con la situación de la doctora de Yanira Gómez que salió al extranjero en un asilo que extrañamente se lo concedieron el mismo día en que yo conocí este proceso el 24 de julio del 2018 y que lo conocí atrás de una indagatoria por favor me citan a una indagatoria proceso que nos habían negado que extraño que ese mismo día venga el asilo y entonces se dice Álvaro Uribe está detrás de las amenazas de las persecuciones a la doctora de Yanira y por eso se tuvo que asilar por Dios todo lo contrario lo que podemos decir es la doctora de Yanira estaba en la coartada contra Álvaro Uribe y hay dos pruebas muy importantes le ayudó esa coartada buscando asilo una fundación la misma que le dio 12 millones de pesos a la familia del preso Monsalve una fundación de protección ayuda apoyo no sé cómo se llama a los presos políticos y en los balances en las publicaciones de esa fundación aparece el señor senador Iván Cepeda como aportante de esa fundación el tema de mis preguntas a mí me dice el doctor cada vez estaba en las interpretaciones ilegales me dice es que yo creo que Monsalve no dice la verdad por presión de la señora y me cuenta cosas de la señora y le digo entonces parece muy peligrosa comentario que cualquiera haría señora señora juez para que digan que de ese comentario se impieren que yo la amenacé a quien he amenazado en la vida es que yo si pido a mí me algo que no se me ha olvidado de la facultad de derecho es que al acusado al procesado también hay que reconocerle todos sus antecedentes y aquí ha habido muchos casos en los cuales lo único que conocen de mí es la infamia la caricatura infame la cual me han reducido mis adversarios yo no puedo aceptar que entonces se diga que hice echar a la señora de Yanira cuando no de un trabajo cuando no hay prueba sumaria al contrario hay una prueba que dice todo lo opuesto yo no puedo aceptar dados mis antecedentes dado la complejidad de este proceso donde el abogado ella dijo que estaba amenazado y me atribuyó esa amenaza en el periódico El Espectador el doctor Granados ha estado amenazado el doctor Lombana ha estado amenazado ahora dijo el abogado el doctor Montalegro que ha estado amenazado ya le conté de las amenazas mías que son de día por medio de todos los días contra mi persona yo no puedo aceptar este proceso de amenazas que viene de tanto tiempo y que puede tener un elemento de coincidencia temporal sin ninguna prueba sumaria más allá de la especulación de la coincidencia temporal lleve a que se diga que ella es víctima mía porque yo la amenacé o pedí sin prueba incluso contra la prueba de que la echara del trabajo pero quiero referirme al doctor Montalegre que es la otra víctima señora jueza el doctor Montalegre le prestó servicios contratados a mi gobierno defendió en la comunidad internacional nuestra ley de justicia paz y reparación y no repetición que desmovilizó 35 mil paramilitares ayudó a la seguridad democrática a desmovilizar 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros en una época en que el país tuvo vientos de paz que los colombianos tuvieron tranquilidad y él defendió esa legislación defendió a mi gobierno sobre esa legislación y lo hizo muy bien ante la comunidad internacional yo pensé que él tenía un concepto mío y después con la llegada de Santos todo cambia yo he tenido que referir en estos días públicamente a los episodios del hacker yo que no conocía el tema del hacker y que fue tan vehemente el doctor Montalegre contra eso siendo fiscal todavía estoy en la fiscalía vinculado a un proceso por el hacker cuando las personas que vivieron ese proceso están todas desvinculadas señora juez y ha habido otros elementos de mucha disputa en esa en esa campaña del 2014 yo recuerdo cómo me trataron de mal el fiscal y el vicefiscal el doctor Montalegre y el doctor Perdomo porque yo recogí una discúlpeme discúlpeme señor procesado vamos a referirnos únicamente a los hechos sujetos de esta acusación para que por favor limite su intervención y no nos distraigamos en otros temas en otros temas que no hacen parte bueno entendido señora juez entendido señora juez entonces retomemos el tema el daño al doctor Montalegre al doctor Perdomo dijo su abogado en la ocasión anterior que el daño que yo les causé fue el daño al buen nombre los hechos que el hecho de ir a niño al cual me he referido ampliamente que el hecho del truso cierre primero yo no me inventé esos hechos señora juez ya se lo expliqué para no repetirlo en el caso de ir a niño porque he pedido verificaciones y también le dije quien me informó una persona sumamente seria señor fiscal una persona que no es de mi partido que no es amigo personal mío una persona que me ha conocido una persona que sabe que yo soy un combatiente con armas nobles no hay una sola prueba sumaria en la cual se puedan basar para decir como ha dicho el señor fiscal que con amigos y abogados yo creé el escenario para que dijeran que el doctor Montialegre y el doctor Perdomo estaban haciendo un montaje contra mi hermano y contra mi nunca había pasado eso por mi mente a mi me llama la atención la información que me da el doctor Torres Barrera pero es tan fácil de probar señora juez lo que estoy diciendo él llegó a mi oficina el 9 de abril de 2018 llegó a la plenaria del senado donde estábamos en 10 víctimas me contó eso ese día fue el día que me desconectaron y una interceptación ilegal que duró 32 días una particularidad les dijeron no estamos leyendo a Nilton Córdoba sino a Uribe y contestaron en la corte sigan y me desconectaron ya rápidamente entonces yo presento esto como prueba si yo hubiera aburrido ese tema de Hilda Nini ¿por qué no aparece ninguna comunicación mía atrás de ese 9 de abril hasta el 7 de marzo cuando me ordenaron cuando me interceptaron por error eso después se convirtió en una interceptación dolosa no aparece ninguna comunicación con el doctor Cadena si yo estaba interceptado más señora juez este tema es muy importante a mí me desconectan el 9 de abril el mismo día que el doctor Hernando Torres llegó a la plenaria del senado a informarme sobre lo que le había dicho la familia de la doctora Hilda Nini pero si yo he interceptado el teléfono del doctor Cadena y no aparece una llamada mía con el doctor Cadena en referencia a ese tema señora juez no hay la más mínima prueba siquiera sumaria para que puedan decir que yo le causé un daño al doctor Montialegre porque yo urdí que la señora Hilda hiciera unos comentarios contra él por un supuesto montaje a mi hermano y a mí en la fiscalía no hay la más mínima prueba al contrario revisado todo el periodo de interceptación del 7 de marzo al 9 de abril a mi teléfono y las que siguieron al doctor Cadena no aparece ninguna prueba para sustentar eso como no aparece ninguna prueba de que yo la hubiera sobornado ya lo dije si el tribunal pidió esa prueba mis abogados la pidieron si esa prueba de preguntarle a los altos directivos de la policía del CTI si yo había influido hubiera salido en mi contra que yo supongo que la practicaron pues la habría la habríamos conocido para soportar en la última acusación del señor fiscal y pero es que no se ha tenido algo en cuenta si no intercedí por cambios de cárcel siendo presidente tampoco en gobiernos de personas relativamente cercanas menos podía hacerlo cuando yo era oposición al gobierno de Santos y estábamos en el gobierno de Santos ahí tenemos esa prueba esa prueba muy clara señora fiscal y una conversación anterior del doctor Cadena con Hilda Niño en esas interceptaciones no hay ninguna prueba de que yo hubiera hablado previamente con el doctor Cadena sobre Hilda Niño ellos estuvieron meses atrás antes de que yo me interesara por el tema que me trajo el doctor Torres Barrera ellos tuvieron una conversación de asuntos profesionales porque no aparece ninguna mención de esa conversación entre Álvaro Uribe y el doctor Cadena no hay ninguna prueba y veamos en el caso del doctor Montalegre entonces el caso del Tuzo Sierra y Juan Carlos Sierra que el doctor Jaime Granados ha dicho muy claramente que hace parte del relato de hechos mas no de el soporte a la injusta restricción de libertad que decretó contra mí la sala de instrucción de la corte yo tengo que decirle señora fue yo lo extradité no lo conozco aquí se ha llegado se llegó a decir por el doctor Reinaldo Villalba que él tuvo vínculos con mi gobernación pero es muy grave en la investigación ningún vínculo lo tuvo con otro gobernador no conmigo eso está mal investigado yo no conozco a Juan Carlos Sierra ¿saben quién me informa lo de Juan Carlos Sierra? dos personas que se llaman Roque Arismendi y el odontólogo ¿cómo se llama el odontólogo? déjenme buscar aquí el nombre del odontólogo el odontólogo eh Aguilar Juan Manuel Aguilar presidente en Estados Unidos yo llamé inmediatamente al doctor que no no se leen miren me dicen que Juan Carlos Sierra dice en Estados Unidos que aquella visita que le hicieron el doctor Cepeda que da a Córdoba y otros le ofrecieron beneficios para que me acusara de paramilitar el doctor le pidió a la corte que investigara era lo que hacíamos nosotros mandar a la corte y pedir que investigara y yo le pedí al doctor que ven a verificar ¿sabe quién le recibió la declaración finalmente? la investigadora norteamericana que tiene toda la acreditación ante las autoridades norteamericanas para hacer este tipo de investigaciones de nombre Lisa Root y simplemente esa prueba no la consideraron por eso yo tengo que llamar la atención respetuosamente al señor fiscal ¿cómo se le dice? ¿cómo se le ocurre decir? Uribe urdió esto para desacreditar al senador Cepeda para engañar a la corte con sus copartidarios con sus abogados con sus amigos yo esa señora no la conocía ¿qué copartidaria mía va a ser esa señora? una investigadora de los Estados Unidos exía y la declaración que ella le tomó Juan Carlos Sierra la misma que le ha repetido en medios de comunicación que le ha repetido a la fiscalía fue la que se radicó en la corte pero es muy grave porque con ese caso y los testigos de Cómbita me dicen no Uribe lo que hizo para este montaje fue apelar a la oficina de Envigado tuve que recordarle al doctor Eduardo Montealegre en episodios de mi defensa material todo mi accionar contra la oficina de Envigado en un gobierno que no tuvo miramientos en seguridad que fue buscar la derrota de todos los delincuentes termino con esto señora juez ha dicho el abogado del doctor Montealegre que yo le hice un daño reputacional a quien le han hecho daño reputacional es a mi el doctor Cepeda este señor Monsalmo el doctor Montealegre el doctor Perdomo sus abogados a toda hora mintiendo y difamándome entonces yo me pongo a ver el daño reputacional y me puse a revisar las encuestas de opinión del doctor Montealegre que son indicaciones de reputación hay uno en el espectador que dice y voy a pedirle a Frankie Guevara que la anexe a su despacho que el doctor mucho antes de este episodio que el doctor Montealegre tenía un negativo de más del 90 y aquí en Ikea publican otra encuesta donde tenía un altísimo negativo esto es el daño reputacional se lo causó él su gestión en la fiscalía mucho antes de esta situación que lo ha vinculado en este proceso con mi persona por supuesto cuando hablamos de encuestas yo tengo que decir daño reputacional a mí que le he servido con honradeza a este país señora fiscal seguramente con algunas explosiones temperamentales pero con toda honradeza a este país diciendo las cosas de frente a los ojos yo llegué cuando terminó el gobierno tenía encuestas entre el 70 74 y más del 80 toda esta acción en la cual han participado el doctor Cepeda sus abogados el colectivo abogados el doctor montealegre la ayuda de monsalve etcétera toda toda esta acción llegó a tenerme en una encuesta del 19 ese sí es un daño reputacional un daño a buen nombre de la mayor gravedad le pido señora juez que consideren estos argumentos presentados sin el rigor jurídico con que los presentó el doctor Jaime Granados como unos argumentos para que usted tenga la bondad de considerar la nulidad y muy especialmente la nulidad de esa acusación de ese soborno para que tenga la bondad de considerar nuestra oposición a las víctimas que se han postulado yo no entiendo a qué horas el doctor Cepeda es mi víctima yo fui amigo de su padre no controvertimos en el senado de la república tu padre le debió contar que conmigo se controvertía honorablemente caballerosamente con armas nobles yo nunca había mencionado al doctor Cepeda tuve que empezar a combatirlo con sus excesos contra mí como lo que ya dije Guillermo Cano yo tenía todo el respeto por el doctor Montalegre a la fiscalía fui con su amigo el doctor Lombana a decirle que esos testigos que había llevado el doctor Cepeda por favor o me imputara o archivara eso antes de por señorarme en el senado el 20 de julio 2014 no fui a buscarlo en un restaurante ni en un cóctel ni en una comida ni en un almuerzo fui a su fiscalía con todo respeto en la compañía del doctor Lombana y en la compañía de Ernesto Macías pero que daño ha contribuido a hacerme el doctor Montalegre señora juez muchas gracias